Ay, la mujer, ay, la mujer, la mujer, la mujer con demonita es perseguida por los hombres. Ay, la mujer con demonita es perseguida por los hombres. Cambiamos en maluquita, ay, los hombres se les esconden. Ay, solo la quieren a ella, el papá, la mamá y yo. Ay, solo la quieren a ella, el papá, la mamá y yo. Yo quiero a mi maluquita porque Dios me la mandó. Yo quiero a mi maluquita porque Dios me la mandó. Ay, mi maluquita, ven pa' acá, que yo te quiero besar. Ay, mi maluquita, ven pa' acá, que yo te quiero abrazar. Ay, mi maluquita, ven pa' acá, tú eres mi felicidad. Y para Blanqui, Gualdín y Mario Andrés, mis hijos de especial. Para Raúl Bosquera y su querida esposa, Merkí, Dios te lo bendí. Ay, mi maluquita, ven pa' acá, que yo te quiero besar. Pica, pica, campeoncito, hoyo, viejo, mi hermano. Y esto me sabe a diciembre y carnaval, vaya, vaya. Oye, Bermi, pásame una fría, mi hermano. Ay, se lo digo a todo el mundo porque a mí no me da pena. Se lo digo a todo el mundo porque a mí no me da pena. La mujer me hace bonita, pero me ha salido buena. Ay, le dice la maluquita, pero esa es mi compañera. Depresión, una mujer linda, por quedarme con la fea. La suerte de las malucas, la bonita la desea. La suerte de las malucas, la bonita la desea. Ay, mi maluquita, ven pa' acá, que yo te quiero besar. Ay, mi maluquita, ven pa' acá, que yo te quiero abrazar. Ay, mi maluquita, ven pa' acá, tú eres mi felicidad. Ay, mi maluquita, ven pa' acá.